¡Ey! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el canal de YouTube MaterMorriganFilms. Nos acompaña Kuko Usim y vamos a hacerle una entrevista sobre su trabajo. Él es especialista y bueno, espero que os resulte interesante. Vamos con ello. Bienvenido Kuko. Muchas gracias, encantado de estar con todos vosotros. Con la primera pregunta. Cuéntanos qué te sedujo a la hora de escoger tu profesión. Pues bueno, ¿qué me sedujo? La verdad que fue un encuentro casual. Sí que es verdad que tenía una imagen que no se había guardada ahí en lo más profundo de mi memoria, que era una secuencia de Indiana Jones en busca de la caja perdida, en la que el doble de Indiana Jones está con el látigo debajo del camión y va arrastrándose por el suelo. Recuerdo unas protecciones que llevaba Fox de hace 20 años, fucsias, muy llamativas. Y un día nos llamaron, yo hacía bastante alpinismo, escalada, y nos llamó un amiguete para hacer una secuencia en una película, creo que era Niño Invisible, que había que colapsar en una reunión y caerse al agua. Nos llamaron, mi amigo al final no pudo contactar con ellos y ahí se quedó una cosa. Entonces, al cabo de las semanas, mi cuñado me dijo, oye, he visto una cosa en una parada de autobús, un anuncio de una escuela de especialistas de cine. Y fue como ya el amor de decir, hostia, el tío este con el látigo debajo, hostia, hay una profesión. Y nada, pasé a ver por allí y casualmente había unos amiguetes de la sierra y empecé a hacer el curso y descubrí que había una profesión por la que te pagaban por hacer las cosas que hacía y encima rompías cosas y te pagaban y no te pagaban nada mal y me sedujo bastante. ¿Cuál consideras tu trabajo más importante y que destacarías de él? Pues la verdad que hace dos años hicimos la película de Grupo 7 con Alberto Rodríguez y la verdad que fue una película que nos dio bastante... Personalmente, como trabajo, diseñé las secuencias, le doblé a Mario y la verdad que nos nominaron a los Taurus, que son los premios internacionales de los especialistas, que dan Los Ángeles todos los años. Y de repente un día te ves sentado entre los profesionales del mundo de tu sector y sale tu secuencia y todo el mundo suelta un wow y la verdad que es una sensación... Pero bueno, ha habido muchos momentos. También he tenido la suerte de repente un día estar en el set de la saga de 007 en Skyfall, de pegarme con Brad Pitt en la secuencia del avión en Guerra Mundial Z. ¿Habiste hablar un poquillo con él? Fue una buena movida porque él se llevaba fatal con la actriz. Con la bajita, esta que va rapada, la israelí que le cortan el brazo. Entonces ella estaba al fondo del avión y yo le tenía de frente, ¿no? Y hablaba la actriz y me miraba al Brad Pitt. Yo estaba de zombi delante y me ponía caras imitándolo. Empezaba como diciendo... Me hacía así diciendo... Y yo de zombi tío callado ahí diciendo no lo puedo creer tío. Y se piró el tío, le traen con un coche de seguridad con un escolta y un conductor. 400 metros del... de los camerinos. Y se piró así muy rápido y tal y de repente vuelve, me viene, me da la mano tío. Y me dice, ¿estáis fan? Tío, muchas gracias tío. En realidad como... hostia. Un maje del tío macho. Y creo que ha sido paso a paso y cada vez es... es una sensación que nunca pensé que iba a estar esperando un día con Brad Pitt. O estar en los estudios de Pinewood, en el Stage Broccoli, trabajando y genera a todos los profesionales con todo lo que se aprende allí. Y la verdad que... me sintió feliz. Cuéntanos, ¿qué profesionales te han influenciado más en tu trabajo? O sea, ¿actores, dobles de acción, directores? Pues... la verdad que bastante. He tenido la suerte de nacer en una época en la que estaba Corralado, Rambo... Todas esas películas de acción, pues quieras que no te marcan, Comando... También Jackie Chan, Bruce Lee, artistas marciales que luego han dirigido y... y que tienen un trasfondo y una vida curiosa. Y... una persona también que no... no la conoce mucha gente, pero que es Jackie Macanuk, que es de una tribu de los Canuk, que son los especialistas que aparecieron ahí en... en Estados Unidos, que eran todos los que hacían lo de los caballos. Y este tío fue el primero que empezó a trabajar y a innovar en sistemas de seguridad como coordinador de acción. Esta tribu además tiene una... se supone que eran los que estaban en los rascacielos, las típicas fotos de la gente tumbada y merendando. Se supone que era una tribu que no tenía vértigo y... todos estos vinieron a Almería. Y... los españoles tienen un gran renombre en películas con caballos y... porque sus profesores fueron los Canu cuando Samuel Bronston montó los estudios en Almería. Y... me parece un personaje que... que he leído mucho él y... para mi profesión creo que ha sido una persona bastante importante. También he tenido la suerte de tener un maestro, Jordi Casales, que es un... uno de los especialistas más importantes que hay aquí en España. Ha doblado a Harrison Ford en... en Indiana Jones. Ha trabajado con... con Vic Armstrong, con Simon Crane, que son los coordinadores de las grandes películas 007, Misión Imposible... y ha aprendido un mogollón con él. La verdad que... he conocido gente muy interesante en esta profesión. ¿Qué consejos le darías a un joven que quisiera ser el día de mañana un especialista? Pues... eh... La verdad que recibo... tengo una empresa de especialistas y... y recibo bastantes mails y... y siempre les digo lo mismo. O sea, al final... lo que tienes que hacer es no parar de... de hacer cosas. De ir a productoras... Sobre todo en nuestro trabajo lo... lo principal que tienes que hacer es... tener una base. Yo siempre... compré cuando... pues casi hace ya quince años un libro americano de un tío... que decía... como se titulaba... Soy You Wanna Be a Statman... y... que le... que da unos consejos... y... representaba... el... como la base de una especialista la representaba como un triángulo en el que... la base son... las habilidades... cuantas más habilidades tenga, sobre todo en España porque no es... un sector en el que se... pueda uno profesionalizar o... o dedicar a algo especial sino que hay que abarcar muchas cosas para trabajar... la condición física como es la fuerza, la elasticidad... y sobre todo en la punta del triángulo lo que es... es la cabeza, ¿no? porque al final... tenemos una fama los especialistas de ser los tíos alocaos que se tiran por donde sea... la verdad que los que nos han precedido han tenido... han... han sido momentos duros porque eran gente que iba a caballo... se tiraban en... en praderas de piedras... vestidos de indios... no tenían protecciones... se tenían que... yo... me preocupaba mucho... mucho con la gente mayor y... pues a lo mejor se ponían en vez de protecciones toallas del hotel, ¿no? a modo de coderas y rodilleras... entonces sí que tenemos esa... esa fama de... de locos que hacen cualquier cosa... pero creo que es un trabajo y que... que al final... al día siguiente tienes que volver a trabajar y... y la cabeza es un... es el órgano más importante a la hora de... de cuidar mucho la seguridad porque... porque... al final trabajamos en medios hostiles y esos medios hostiles son... agua... altura... fuego... vehículos... cualquier error en... en uno de esos... escenarios... pues... puede desencadenar en un accidente fatal... así que... lo que le diría es eso... que... que prueben... que entrenen... que manden mails... y que... que no pierdan la esperanza... es un camino muy difícil... yo he tenido mucha suerte la verdad... pero he visto mucha gente que se ha quedado por el camino... porque... porque España tampoco es un gran productor de acción... aunque luego sí que las películas y las series tienen... momentos en los que entran especialistas... pero es difícil... mantenerse de esto... entonces... al final es un poco la pescalla que se muerde la cola... tú no puedes estar dedicándote a... a escalar... a hacer descenso de aguas bravas... a hacer muchas cosas... porque al final tienes que trabajar de camarero... de cualquier otra cosa... y... y es duro... cuando no hay trabajo... pues sí... pero bueno... yo les invito a que... no paren de... de entrenar y desarrollar cosas nuevas... y ahora una pregunta para jugar a la anticipación... ¿crees que los videojuegos y el cine... acabarán siendo... el mismo producto? Yo creo que esa relación ya existe... y que es bastante... amplia... yo creo que ya hay películas que... que son videojuegos... y que juegan con... con... con los dos... y... y al final es que van relacionados... al final... solo hay que ver... los montajes de... de cine que tienen los videojuegos... que son mini películas, ¿no? al final... creo que esa relación está... y... y que creo que eso... con... la evolución que tenemos en la tecnología... pues... posiblemente... entremos un día al cine... y tendremos pantallas... con las que estemos viendo una película... y que seas tú el protagonista... y... y la calidad sea pues... casi real... ¿Qué le falta y qué le sobra al cine español? yo creo que... le... le falta... le falta promoción... le falta... creo que... la palabra exacta no es ayudas, ¿no? pero sí que... le... le falta... dentro de esa promoción... el... el que... el que... los productores... inviertan... como son los modelos americanos... y otros modelos de cine... de otros países... que les ayuden con... con los impuestos... y que lo fomenten... creo que le falta una revisión grande de las ventanas de... de distribución y de... exhibición... le falta también... creo que los nuevos modelos que se crean de... de distribución a través de internet... revisarlo bien todo... y yo creo que no le sobra nada... porque creo que el cine español es bastante... bueno... y... porque... han pasado por la carretera una semana... y... y porque... en la televisión no se... promocionan... como una película americana... porque el cine americano es el más visto... pues evidentemente porque... porque tienen mucha pasta... porque... como comentaba en la pregunta anterior... pues al final si... te ponen... cinco veces al día... en cada cadena... la promoción de la película... y al final... que bueno... creo que... habría que diferenciar entre... tipos de cine... pero... la mayoría de la gente que va al cine... con sus hijos... pues bueno... al final van a ver grandes películas... con grandes efectos... y... cortamos... ¿crees que en el futuro cercano... cuco se van a producir aquí en España... películas de género? en más cantidad... ya sabes... de terror... de ciencia ficción... thrillers... cosas así... ¿qué opinas? creo que sí... porque además ya se están... se están creando... tenemos directores como... Fresnadillos... Bayona... Bayona tiene... previsto grabar Guerra Mundial Z2... a finales de año... y... Fresnadillos ha hecho 28 días después... creo que la segunda parte... o sea que al final... creo que ya se están produciendo... y... y creo que está abriendo muchas puertas... a que... si no conseguimos nosotros la financiación... venga de fuera y... y creo que sí... creo que es un género interesante... y... yo creo que... se está produciendo ya... el cambio... ¿qué opinas de las nuevas formas... de producir cine? como son el crowdfunding... especialmente... que se podría traducir... como... mecenazgo colectivo... o... como es el caso del cine... para internet... de Little Secret Films... pues me parece interesante... y me parece... que es... como decía antes... a la gente que está empezando... que al final es... sacarse las castañas del fuego... o sea... si no se consigue una ayuda... si no... consigues productores... que... que financien tus proyectos... pues al final hay que... hay que buscarse las castañas... por cualquier sitio... y en cuanto a Little Secret Films... creo que... que... esa forma de micromecenazgo... es bastante interesante... creo que es un ejercicio de amor... hacia el cine... y... creo que es un regalo a tus seguidores... o sea que... me parecen modelos muy interesantes... y... que creo que si se... siguen causando de esta manera... puede llegar a... a ser interesante... tampoco estoy muy... entendido... o sea muy... no sé muy bien cómo funciona el tema de... de las inversiones... y recuperar capital... pero... pero yo creo que es al final como el modelo de... de hablábamos antes de Estados Unidos... al final si... si tú eres un inversor... y crees en el proyecto... y crees que puedes recuperar el... el dinero... pues bueno... si no lo consigues por un lado... lo puedes conseguir por otro... quieras que no es una inversión... entonces... pues bueno... la gente puede invertir en acciones... o puede invertir en cine... si al final es un... es un negocio... pues... creo que... que por ahí puede haber futuro... el cine es un arte... ¿no? y es algo de tu país... que puedes enseñar... ¿no? pero creo que también... a lo mejor... gastarte uno o dos millones de euros... pues... sabiendo que no lo vas a recuperar... pues bueno... puede ser como a lo mejor... hacer una escultura o algo así... pero... estamos en una crisis que nos han metido... y están ganando dinero los que nos han metido... y... y nosotros estamos peleando... creo que conoces un grupo de Facebook... que se llama... Técnicos del Cine Español... en el cual... cunde bastante... el desánimo... y... hay muchas críticas... eh... sobre todo a la falta de compañerismo... entre... entre gente del mismo gremio... y... y especialmente a... a la explotación del trabajador... por parte de... de muchas productoras... con esto de la crisis y demás... has reflexionado sobre todo esto... y... lo más importante... ¿qué medidas... propondrías tú... para mejorar esta situación? Es un tema delicado... pero sí que es verdad que... que... en estos momentos de crisis... se están aprovechando mucho... la explotación de... del cine... y de sus trabajadores... he estado en... el TACE... bueno... me he peleado mucho también... con la unión de actores... nosotros... somos un departamento... que estamos... fuera de... de cualquier asociación... no tenemos una legislación... cuando es un departamento... y estamos un poco... al margen de todo eso... pero... sí que veo que... que se trata... muchas veces... mal... a los trabajadores... creo que se está perdiendo un poco... la... la magia del cine... ¿no? muchas veces me encuentro... no sé... con... con la gente... que está deseando marcharse... y que... no están teniendo mucho cuidado... en sus departamentos... ¿cómo lo solucionaría? pues... yo creo que... en estos momentos... es complicado... es complicado... porque yo también entiendo... a los productores... que... cuando... tenían... un presupuesto... pues ahora... tiene a lo mejor... el 80%... el 70%... y... es... una patata caliente... que se pasan... entre todos... y... y la verdad... que... es complicado... es complicado... creo que no tengo una solución... creo que... no es una época... de bajar precios... nosotros no hemos bajado los precios... pues a lo mejor... sí que... hemos hecho más esfuerzo... los trabajos... para intentar hacer las cosas... más rápido... con los ensayos... con... pero creo que... que se están aprovechando mucho... también de la situación... o sea... ahora mismo... cualquier presupuesto... antes de que te sientes... hablar con alguien... ya... la frase es... no tenemos dinero... y... pero bueno... hay que seguir ahí... y... y... yo creo que esto... será pasajero... creo que estamos en un momento... bueno... porque... en los momentos de crisis... al tener tiempo... y la gente afila el ingenio... y creo que se están haciendo... cosas buenas... bueno... muchas gracias... por tu tiempo... por acompañarnos... ha sido un placer... y espero... nos veremos pronto... eso es... a ver si puede ser... porque trabajando... eso es... de buena producción... muy bien... muchas gracias... así sea... muchas gracias... y... que... nos veremos... ¡Gracias!